¿Qué tal amigos? Excelente tarde, pues yo soy Julio Tapia y hoy te traigo una explicación o especificación, perdón, acerca del té y los beneficios que tiene el consumir el té de ajo específicamente, porque te quiero explicar el ajo es buenísimo para todo tipo de cosas en el cuerpo. Un ejemplo, por ejemplo, podemos hacerlo de tomar un ajo mediano como si fuese una cápsula todos los días, media hora antes de desayunar y esto va a traer vitalidad al cuerpo, va a traer oxigenación al cerebro, bueno para la circulación, buenísimo para la digestión e incluso para la pérdida de peso y también para el buen apetito y digestión de nuestros alimentos. Sin mencionar que es bueno también para el corazón, para los intestinos, para las úlceras gástricas, también obviamente para la salud mental y para tener esa fuerza en los huesos como personas que tienen problemas de artritis, osteoporosis y muchísimas cosas. O sea, tomarlo de por vida todos los días, ok? Y por ejemplo, en este caso vengo a explicarte cómo hacerlo en té y también ahí te explico que lo puedes tomar en la mañana, en ayunas, después del desayuno, antes de comer, después de comer, antes de la cena, después de la cena, como tú gustes y mandes. También hay combinaciones como con jengibre, canela y otras cosas como para la garganta, la tos, pero recuerda que de todos modos al consumir el té de ajo o el ajo en sí, pues estás tomándolo como si fuese antibiótico y nos va a ayudar a enfermarnos menos de la garganta, obviamente a que las heridas de tu cuerpo sanen más rápido. Un ejemplo, si tú tienes una herida, pues tu piel va a estar más sana, más oxigenada y el té te va a funcionar para muchísimas cosas. Quédate conmigo, aunque está un poco largo el video, pero muy bien explicado para que tengas los datos que se necesita para saber de nuestro ajo. Bendiciones para todos, espero les guste este video. Pues hoy precisamente vamos a hablar acerca del té de ajo y de las funciones, cómo lo vamos a tomar. Ahorita yo te voy a ir especificando mientras mi agua comienza a tomar el hervor que necesito. Ok, tengo en un pocillo 300 mililitros de agua y ahorita lo que voy a hacer es esperar a que ella rompa el hervor, pero en lo que esto pasa yo te voy a mencionar para qué es bueno el té de ajo. Y lo mejor te voy a explicar cómo lo debes de tomar. El té de ajo lo puedes tomar a la hora que tú quieras. Un ejemplo, en ayunas, después del desayuno, antes de la comida, después de la comida, durante el día, durante la tarde, antes de la cena, después de la cena, como tú gustes y mandes, lo vas a tomar. La ventaja de tomar el ajo en té es que nos brinda vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina C y es fuerte en antioxidantes. Así es que imagínate nada más qué chulada es el té de ajo que nos va a ayudar hasta evitar el envejecimiento. Pero no solamente eso, problemas que viene acarreando el envejecimiento. Como pues obviamente la piel que esté bien hidratada, la vamos a tener un poco más radiante. Las personas que toman mucho el té de ajo tienen una piel muy diferente. Otra de las cosas es que si tú te llegas a cortar, la piel está más fuerte, sana más rápido, tiene muchos beneficios. Y también puedes utilizar el agua del té de ajo como para lavar heridas. Ok, porque recuerda que es un antibiótico muy fuerte. También te comento que funciona como para fortalecer la circulación, problemas cardíacos, problemas de corazón, circulación ya sean várices, sean problemas en las venas. También nos ayuda con el colesterol a reducirlo y a estabilizarlo perfectamente. Y también nos ayuda para que nosotros tengamos más vitalidad, más fuerza y el día a día pues sea un poquito más tranquilo por así decirlo. Y yo te estoy mostrando aquí unos dientes de ajo que yo acabo de cosechar, pero te voy a hablar también. Yo aquí tengo lo de cuatro piecesitas. Tú vas a ocupar más o menos dos dientes de ajo grandes. Los vas a partir a la mitad y se van a poner al agua que va a empezar a hervir. Y ahorita lo vas a ver y te voy a explicar también el paso a paso de lo que vamos a estar haciendo. Aparte de las vitaminas que tiene, pues tiene muchas propiedades para el cerebro. Nos ayuda a oxigenar el cerebro, pero también nos ayuda en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, vesícula, vejiga, páncreas, colon y estómago. Para las personas que sufren de úlceras es un antibiótico natural que nos ayuda a sanar las úlceras por dentro. Aclaro también, yo mencioné ahorita que sirve para la circulación, para problemas cardíacos y para otro tipo de problemas en el cuerpo. Si tú estás tomando algún medicamento para ese tipo de problema que tú tengas, no tengas ningún miedo. El ajo no te va a pasar ningún efecto secundario o alguna cosa adversa por el medicamento. Al contrario, va a haber beneficios en tu cuerpo. Otra de las cosas también, como te menciono y te lo mencioné hace rato, la piel siempre estará más sana. Algún rasguño que tú te hagas verás que sanarás más rápido. Bueno, pues ahorita vamos a ver que el agua ya está empezando a hervir. Y lo que yo voy a hacer es que en cuanto esté hirviendo súper bien, aquí agrego mis dientes de ajo. Ya te dije, más o menos dos dientes de ajo grandes partidos a la mitad. Los vamos a colocar y vamos a contar exactamente un minuto hirviendo, pero que esté hirviendo súper, súper bien. Para ahí poder apagar nuestra lumbre y poder dejar reposar cinco minutos en el agua así hirviendo. Ok, ahora otra de las cosas que siempre me preguntan. Las personas preguntan si lo pueden endulzar con azúcar. Mira, si tú endulzaras el té, reduces la efectividad, pero sigue siendo bueno. Otra de las cosas, no es bueno endulzarlo, es mejor tomarlo literalmente así. Bueno, vamos para allá. Si tú eres una persona que no lo puedes tomar, si no tiene dulce, pues trata de que fuera miel. Tampoco recomiendo mucho la miel porque vuelvo y te repito, el azúcar hace que baje la efectividad, pero sigue siendo el producto en sí. Algo que te quiero comentar, del azúcar a la miel, pues mejor la miel y que sea 100% obviamente natural. Ok, también ayuda este té a las personas que tienen estreñimiento. Nos ayuda a que el colon se purifique y que a la vez también vaya pues sacando lo que va quedándose por ahí y no podemos irlo eliminando. Nos ayuda también en problemas de próstata, problemas de vejiga y alguna tipo de infección que pueda uno tener en las vías urinarias. También purifica tu riñón, purifica el hígado y limpia, como ya lo dije, la vesícula y la apéndice. Así es que espero de alguna manera te sirva el té de ajo y el ajo sirve para todo. Recuerda que también puedes hacer el hábito de todos los días por la mañana tomar un ajo mediano como si fuese una cápsula, de aquí al tiempo que tú gustes. Si lo puedes hacer de por vida, muchísimo mejor. El día que te llegue a dar una gripe, verás que la gripa no dura casi nada. Yo me aventé tomando el ajo un año y me tardé casi tres años en que me diera una gripa hasta hace poco que dejé de tomarlo casi un año. Y pues desgraciadamente nos dio el virus que está ahorita por el mundo, pero gracias a Dios no me dio tan fuerte. Espero que lo puedas hacer, lo lleves a cabo y me digas si te ha funcionado y que te ha parecido mi especificación o explicación de este video. ¡Vámonos!